¿Dónde nos más importa lo que se esconde? Ya que tú eres tan doloroso Como esto Que por este paquete Dame luca Quédame a luz Quédeme aquí A dejar a la mujer Que yo les invitar a la mujer A disfrutar Algo divino Estructuralmente Vivir ¡Vamos! 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 Lo que quiero hacer Toda mi vida será ¡Vamos! Es tan sabroso vivir y comer ¡No se te olviden los pies para mí ¡Nos vemos los cruces! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo caminan las Caracayas? Esas jevas de Caracas que tienen un ojo atado. ¿Cómo caminan las Caracayas? Son a todo el litoral, súper rociada por el sol. Mami tan rica, seguramente me fascina. ¿Cómo caminan las Caracayas? Yo pienso que todo lo tienen. Meñeza, pureza, inteligencia, cosas malitas Caracayas. ¿Cómo caminan las Caracayas? Tiene un bar, brindado, dulzado. Me siento bien, estoy feliz. Meñeza, lleno con su muchacho. Baja, 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 y agacha, y ataca, que está rota. Vamos a la venta. Me lo pico en tus manos, las ganas. Con la hermilla por encima de tu vagina. Pa' que te duermes mal con tu drogista. Llega la voz a tus amigas. Me lo hace falta que te pongas la bombita. Pero sé que tengas muy poca roguita. Si sientes con sensación, quieres bajar más. Siempre lo trae en la cara. Baja, 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 que es como baila. Miquel con chalmina, no baila. Miquel con paulina, trombos a la chimpín. Miquel con paulina, trombos a laragosa. Regresa, guía. Soy la venta. Son estos barrios. Tu hombre son против ID. Tengo go系lo con su muchacho. Y baja, 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 y ataca, y ataca, que está rota. Miquel con paulina. Se ven muy bellas, el ingenioso, que vuelve cuando te pate un gozo. Se ven muy bellas, cuando se secan y cruzan las ventas. Se ven muy tiernas, cuando salvan a una amiga. Y que no digan, pero se fugan de su casa. Para que busco, aunque después de un justo susto. Una cintura me procura, una cadera me espera. Una botella de agorota, y un rellón mejor que alimento. Me cuesta el brazo y el palo. Tengo la llave fuerte, que las apretan todas. ¡Lola! 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 ¡Lola!